Es una luz que se mueve. Es una luz que sale directamente de la tierra. Es algo que se desprende del cielo, así ardiendo se viene. Cayó hacia delante de mí. Y de repente vi que pasaron tres bolas de lumbre de fuego. Como si fueran a chocar con las estrellas. Se avientan al fuego y del fuego ya salen volando, en bolas de fuego. Como existe el bien, existe el mal y se van por el lado del mal. Vienen por los niños o los bebés. Ya se han muerto muchos. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros los peladores, ahora y en la hora de nuestro misterio. Y esa vez es el miedo. Él lo hace hoy en un verano. No. 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 Gracias.